Así de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 10, versículo 22 y Isaías 56, 53, 6. Hebreos capítulo 10, versículo 22, y dice así su palabra, Ahora acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y amados los cuerpos con alma humana. Isaías 53, 6, dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado. De todos. Gracias, hermanos, pueden ocupar sus asientos. En esta mañana el tema es el lugar santísimo. Y seguimos en la serie que nos habla sobre las verdades del tabernáculo. Nosotros a veces pensamos en el tabernáculo como algo que ocurrió en los diez mandamientos y eso ya no nos corresponde. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a descubrir que hay simbolismos dentro del tabernáculo que no debemos de olvidar. Cuando vemos esta cita bíblica, descubrimos que para llegar a esta posición, a esta etapa de nuestra vida espiritual, muchas cosas tenían que ocurrir. Y dice ahí su palabra, acerquémonos con corazón sincero. Delante de Dios siempre tenemos que ser sinceros. Abrimos sus corazones a mis disciples, Señor, he pecado, me arrepiento. Padre Santo, he cometido un gran error, ayúdame. Y luego está plena fe, certidumbre de fe, de creer que el Señor me está escuchando. Que mis peticiones no se van a quedar debajo del techo, sino van a llegar hasta su misma presencia. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Sí, ya nos convertimos, sí, ya nos hemos bautizado, pero de todas maneras tenemos que purificarnos de mala conciencia. Dice, y lavamos los cuerpos con agua cuna. Muchos piensan que eso es el bautismo. Bueno, es un simbolismo de agua, pero el bautismo no, purifica. No, es un similacro que nos hace recordar que ya no somos lo que éramos y queremos que todo el mundo sepa que ya no soy igual. Ahora le pertenezco a Cristo, ahora soy de Jesús. Entonces, hermanos, estudiar el tabernáculo es reconocer que Dios es santo. Dios es santo. ¿Y qué significa santidad? Santidad significa estar apartado, estar apartado. Dios es santo y su pueblo, el pueblo de Israel, tiene que ser un pueblo santo. Dice la Biblia que Israel es una nación de profetas, de sacerdotes. No solamente para Israel, sino para todo el mundo. Cuando usted estudia las profecías de Ezequiel. Usted va a descubrir que el sacerdocio va a estar vigente durante el reinado de mil años de Cristo. Ellos van a tener un rol para ahí. ¿Por qué? Porque Dios ha llamado al pueblo de Israel como una nación de sacerdotes. Entonces, si Dios es santo, sus sacerdotes tienen que ser sanos. Si Dios es santo, el pueblo de Israel tiene que ser santo. Si nosotros decimos que somos la iglesia de Cristo, tenemos que ser una iglesia santa. Y lamentablemente, mucho de lo del mundo se ha infiltrado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos queriendo llenar nuestros edificios. Queremos tener una congregación de miles de personas. Y ya no podemos predicar santidad porque la gente se ofende. No es cuestión de ofenderse. Sino es entender los propósitos de Dios para su pueblo. Isaías 53, 6 dice. Dice, todos nosotros nos descarriamos. El pueblo de Israel se descarrió. Todos los gentiles nos hemos descarriado. Dice, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, el Hijo de Dios, llamado Jesús. Él llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Entonces, la lección de esta mañana, hermanos. Se centra en el lugar santísimo. La habitación más interior del tabernáculo. Para nosotros hoy, en el 2023. El lugar santísimo es una forma de simbolismo. Que apuntaba a un día en el que todo creyente tendría acceso directo a Dios. En cualquier momento y en cualquier lugar. No tienes que venir al templo para sentir la presencia de Dios. Para que Dios esté contigo. Él está contigo donde quiera que tú vas. En esta época, no solamente en el tabernáculo. Solamente en este recinto se podía buscar la presencia de Dios. No ser de la misma sangre. No venir de cierta tribu. La tribu de Edí. Solo ciertas personas tenían el privilegio de estar en la presencia de Dios. Adán, Noel que levantó un holocausto. Abrán que levantó un holocausto. Y Adón. No puse Moisés. Porque Moisés no le tocaba esto. El costo monetario de un animal para sacrificar por los pecados cometidos. Era prohibido. Vivir en la negligencia de la ley de Moisés. Nosotros, los gentiles, vivíamos en la negligencia de la ley de Moisés. No sabíamos de qué se trataba. Dice la escritura. Levíticos capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés. Y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. ¿Qué quiere decir? Que Jehová no permitía que Moisés entrara al tabernáculo. ¿Por qué? Porque era para los levitas y era para los hijos de Aarón. Por eso Jehová le habla del tabernáculo, pero no puede entrar. Por eso nosotros ahora, a través de Cristo, tenemos una gran bendición. Somos tan bendecidos que usted no tiene que buscar a mí y decirme, hermano, Mike, pastor, yo quiero orar a Dios. Yo le quiero pedir algo a Dios. ¿Puede usted interceder por mí? Claro que sí. Vamos a interceder. Eso se acabó. Eso se acabó. Ahora nosotros podemos ir directamente a Él. Y es una gran bendición para nosotros. Al principio, hermanos, cuando Dios creó al ser humano, su voluntad era tener confiación con ellos. Lamentablemente, cuando ellos eligieron desobedecer o pecar, esa relación se interrumpió en lugar de sus encuentros. Yo soy de la generación que fue testiga cuando subieron los astronautas a la luna, julio de 1969. Yo tenía como unos 11 años. Y cuando llegaron, cuando llegó la tripulación que subió a la luna, Neil Armstrong, los pusieron a ellos en un cuarto apartado, donde podían ser limpios de toda contaminación. No querían traer los gérmenes de la luna a nuestro mundo. Entonces pasaron un tiempo, en un cuarto, para ser descontaminados. Igualmente, con nosotros. Cuando usted va al médico, le van a hacer una cirquilla, lo llevan al quirófano. El doctor tiene que lavarse bien las manos. Hay una cúrbica especial que se tiene que poner para conducir esa operación. Tiene que llevar una capa, tiene que cubrirse. ¿Por qué? Porque no quiere contaminar al enfermo con sus gérmenes. Todos los que están en el quirófano están tapados, cubiertos, con ropas especiales para esta operación. Igualmente con Dios. Dios es un Dios santo. Yo sé que nadie dijo amén. Esa es la cultura. No quieren saber que Dios es un santo. Porque ahora me vas a decir que yo tengo que ser santo también. Pero yo quiero vivir como los demás. Yo quiero hablar como los demás. Yo quiero pensar como los demás. No se puede. Por eso las iglesias están muertas. Por eso ya no se busca el momento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a llegar a un lugar donde hay contaminación. Pero hermanos, eso es discriminación. Eso no es discriminación. Ya te di el ejemplo de los austro-nautas. Ya te di el ejemplo de un médico que te va a hacer una cirugía. Vas a querer que venga con las manos. Después te ve cambiando el aceite de su vehículo. Y ahora te voy a tratar con aceite de las manos. Oye, ¿qué pasó? ¿Me vas a enfermar cuando me estoy cargando en la mano? ¿Me voy a poner el traje que uso todos los días para operarte? ¡No! Tienes que vestirte de tal manera, de tal forma. Pasa al dentista. Yo fui esta semana y yo estaba bien tapado. Él también estaba bien tapado. ¿Por qué? Porque no nos queremos contaminar. El Señor pide eso de nosotros. No es algo anticuado. Las cosas no han cambiado. Yo sé que tenemos que vivir en el mundo. Yo sé que tenemos que ganar almas. Pero las almas tienen que ser libradas de las tinieblas. Y no las tinieblas dominando la luz. Entonces, lamentablemente, cuando ellos eligieron desobedecer a esa relación, se interrumpió el lugar de incómodos. La respuesta para los hebreos para cubrir sus pecados sería el tabernáculo y el arca del pago. El pueblo, hermanos, quería tener comunión con Dios. ¿Cuántos no queremos tener comunión con Dios? Cuando usted viene a la casa de Dios. Usted quiere sentir la presencia de Dios. Yo quiero sentir la presencia de Dios en este lugar. Pero para que podamos sentir esa presencia, hay ciertas cosas que tienen que ocurrir. Lo primero es que venimos para limpiarnos, purificarnos. Como dice ahí el versículo que yo leía, dice, Acerquemos, nos dice, purificado de corazones, de mala conciencia, lavado de los cuerpos, un agua pura. El cielo que está ministrando, los choristas que están cantando, los que están tocando, todos tienen que estar así también. Todos tenemos que estar en ese mismo Espíritu. Todos tenemos que estar en ese mismo Espíritu. Y usted va a ver la gloria de Dios caer en este lugar. Usted va a ver el mover del Espíritu Santo como nunca. Pensamos en la palabra de propiciación, y me estoy ahora refiriendo a la propiciación, que es la tapa del arca, donde está esa área, donde está entre dos querubines. Esa es la tapa de la propiciación. Y es ahí donde el sacerdote está ministrando, está oficiando para el perdón de los pecados de toda la nación. La palabra propiciatoria, propiciatoría, o cubrir los pecados, o reconciliar o hacer expiación, era el lugar donde se hacían las expiaciones de pecados, a los dos lados que estaban dos querubines hechos de oro. Gracias a Jesús, hermanos. Ahora la gente puede entrar en la presencia misma del Creador del Universo. Incluso podemos vivir en su presencia durante toda nuestra vida. Y es hermoso saber que el Señor siempre está por el mismo. Dice en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos. Cristo padeció una sola vez por los pecados, justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Y en la lucha contra la carne, en la Jesús la lucha de todos los días. Todos los días. Especialmente en esta cultura en que vivimos, donde estamos conectados a nuestros teléfonos y nuestras redes sociales, es peligrosísimo, donde tenemos que estar conscientes que no vamos a dejar que la carne nos domine, que nos pueda vencer. Porque aquí la palabra dice que debemos ser edificados en el Espíritu. Dios dio una advertencia para su hermano Aarón. Y le dice, si entraba al lugar santísimo, en cualquier momento que no fuera el día señalado, moriría. Otra vez, moriría. Por ejemplo, dos hijos de Aarón entraron al lugar sin limpiarse, sin pedir perdón de pecados. Está ahí establecido en Levítico 10. Dice, Nabadi, Labiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incenso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Jehová y los quemó. Murieron delante de Jehová. Todo ese capítulo habla de esa consecuencia por hacer algo primeramente indebido, entrar en el lugar santísimo sin ser purificados, limpios de pecados. Nosotros tenemos algo similar en 1 Corintios, capítulo 11, donde dice que no debemos de participar de la cena del Señor indignamente. Hermanos, Lucas Salazar hacía un gran énfasis. Prepárese para recibir la cena del Señor. A verle cuentas con su amigo. No, no permitas que una disputa con alguien te priva de no poder tomar la santa cena porque no la debes de tomar indignamente. Hay juicio, hay un juicio que viene y sus bases vienen de estos capítulos como el Levítico 10. Esa desobediencia le costó a Aarón dos hijos, dos hijos y nunca olvidó que le costó dos hijos la desobediencia. Para nosotros sabemos que ese gran juicio viene que posiblemente no te alcance en tu vida pero vas a tener que enfrentar a un Dios que es juez y va a haber tus ofensas si no pedimos perdón. Dice, está establecido que los hombres vivan una sola vez y después el juicio. El juicio. Está preparado. Entonces, este lugar superior que es la primera parte se da el atrio la siguiente parte es donde están los tres muebles candelabro el altar de incenso tabla del pan sin levadura. Los dos hijos estaban en el altar de incenso y está establecido que Jehová especificó una de las lecciones que tuvimos se habla como Jehová especificó qué tipo de incenso se puede usar un incenso especial que ellos mismos los levitas lo tenían que preparar tenían que llevar un aroma cierta no cualquier y estos hijos estaban blasfemando a Dios no podemos blasfemar no podemos blasfemar a Dios no podemos cularnos del Señor el lugar de expiación es donde somos santos de oficina o sea oficio por su propio pecado primero estos no hicieron eso no pidieron él mismo tenía que tomar la sangre de un mecerro sacrificado y rociado sobre el propiciatorio haciendo haciendo expiación por sí cuando venimos a la casa de Dios lo primerito que tenemos que es buscar a Dios en oración la hermana nunca decía vénganse al altar ya sabemos por qué vénganse al altar porque tenemos que venirnos al altar ven acá límpiate especialmente si vas oficial pensamos que es una cosa normal no es algo normal para llegar acá como maestro como pecador como pastor como el que va a dirigir hay un precio que se tiene que pagar no que eso nos va a salvar sino nosotros mismos nos tenemos que purificar dice el versículo por el cual veníamos hablando y mire Dios es un Dios en mucho simbolismo y usted tiene que entender por qué mira aquí están las banderas estas banderas representan países y muchas de estas banderas tienen historia tradiciones costumbres de esa nación son únicas de ese pueblo por eso la bandera es un símbolo enorme hermoso de una nación porque habla de ese país el tabernáculo también es un gran símbolo de santidad de santidad que no debemos de olvidar que no debemos de olvidar no es algo ligero sino es algo seno ahora todo lo que se va a hacer no viene de uno mismo sino es como un vaso somos un vaso para que el Señor pueda aprovecharse de ese vaso que es usted que soy yo ese vaso tiene esa línea eso le dice al Espíritu Santo yo estoy preparado para que tú me uses porque el que va a hablar no es uno yo tengo ya lo que quiero decir pero el Espíritu Santo me cambia toda vez lo que voy a decir porque Él está en control Él está en control porque a veces el Espíritu Santo quiere ajustar no cambiar sino ajustar lo que el pueblo necesita entonces dice su palabra acá después tomará los dos machos cabríos entonces había dos machos cabríos que tenían que escoger para la expiación de los pecados dice uno era para el sacrificio donde ahí lo iban a ubicar ahí en el en la en el ancho del pacto y el sumo sacerdote iba a confesar todos los pecados del pueblo en medio de estos querubines estaba el recinto donde estaba ahí pidiendo perdón el sumo sacerdote y ahí él iba a derramar la sangre de este macho cabrón tenía que derramar sangre por eso los hermanos judíos hoy están equivocados porque ellos piensan que solamente el ayuno y la oración y cuidar o velar el Torah es suficiente no tiene que el derramamiento de sangre para perdón de pecado está bien establecido aquí en Levíticos capítulo 16 entonces el sacerdote toma el macho cabrón y le da y derrama la sangre sobre estos dos querubines en medio donde él está pidiendo por los pecados no solamente de Israel sino los 70 las 70 naciones que existían en el tiempo de Israel todavía se hace eso para Yankatur el día de la excesión el sacerdote bueno ya no hay ese sacrificio pero en la oración es lo que hay luego toman archivo eh archivo expiatorio y sobre ese archivo expiatorio se dan todas las peticiones y el perdón de los pecados del pueblo y sacan ese archivo expiatorio y lo llevan al desierto y él se va y es un simbolismo como Dios le está mostrando al pueblo tus pecados no solamente son perdonados pero van a salir como este chivo expiatorio ha salido del pueblo de la nación y está pasando por el desierto así se van nuestros pecados tanto es el terror de pecado delante de Dios hermanos que él exigía esto de su pueblo todo eso se acaba a través de Cristo él hace ese cambio grande por eso nosotros siempre recordamos en la santa cena lo que Cristo hizo por nosotros por eso la santa cena es algo vital muchas veces dice eso viene de la iglesia católica eso no viene de la iglesia católica Jesús mismo lo dijo que se tenía que hacer dice aquí su palabra voy a afirmar lo que yo estoy diciendo dice Levíticos 16 20 21 y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas todas las iniquidades de los hijos de Israel todas sus rebeliones todos sus pecados comiéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto sale sale del pueblo sale de la nación esos pecados que van sobre ese chivo espiatorio hermanos Pablo maestro de la ley sabía que el perdón de pecados estaba conectado con un sistema de sustitución de sacrificio y quien es nuestra sustitución de sacrificio Jesús de la salida Jesús de la salida que un inocente animal sería sacrificado por la culpabilidad no solamente de los israelitas pero por todas todos los gentiles toda la pasión del mundo Cristo nuestro sumo sacerdote Cristo es nuestro sumo sacerdote sin pecado sin pecado también es nuestro sacrificio perfecto abrió camino a Dios sin la meditación de un sacerdote terrenal el camino a Dios solo puede venir a través de Cristo el empatiza con nuestras necesidades ¿por qué? porque el fue 100% humano y 100% divino el vivió hambre Él sufrió separación Él sufrió desprezo de imperios todo y si Él lo pudo hacer Él sabe que usted y yo lo podemos hacer Él sabe lo que se siente porque Él ha vivido todo eso sin pecado no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre esto es Jesús hablando no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre hay quien os acusa pues es en quien tenéis vuestra esperanza entonces la ley hermanos no perdona pecados no quita culpa solamente nos señala dice dice Pablo en Romanos 7 en el capítulo 7 que nos recuerda que existe una codicia antes de la ley no sabíamos que era que era codiciado ahora lo sabemos por la ley de Moisés pero eso no nos salva dice ahí su palabra Jesús dijo no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre hay quien os acusa Moisés los mandamientos no que Él vino a de quitarlas no de quitarlos no pero eso no nos salva solo la sangre de Cristo solo la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados nos puede salvar para terminar tiempo si va a terminar Jesús hace más que observar nuestras dificultades Jesús se identifica con nosotros experimentando todas las tentaciones que enfrentamos que enfrentamos todo lo que usted a usted le ha tocado pasar en ser tentado por esto y por otro Él ya Él está consciente y está listo para recibirnos Él está listo para servir yo les pido que se pongan de pie y vamos a adorar a este a este sumo sacerdote que se llama Jesús este Mesías nuestro salvador nuestro proveedor Padre de los cielos te doy gracias por la obra excelente de tu Hijo Jesús y como a través de su sacrificio el Cordero de Dios aquí nosotros estamos ya no necesitamos que el cura ni el sacerdote ni el pastor ore por nosotros delante del trono de la gracia ahora podemos ir gratuitamente delante de ti dice su palabra que debemos de acercarnos con fe aumenta nuestra fe Señor a que no dudemos cuando pedimos no dudemos cuando estemos intercediendo no escuchemos aquellos que nos dicen todavía se está orando por el mismo problema cuando vas a dejar de hacerlo nunca voy a dejar de hacerlo hasta que el Señor me conteste mi petición oh eterno Padre yo te pido por alguien que me está viendo en las redes sociales un hermano una hermana que se ha dejado ha dejado asistir a la iglesia yo te invito mi hermano acércate otra vez a la iglesia hay gente que no está aquí esta mañana porque está enferma le cayó el flu y no pueden venir ahí donde ellos están Señor alcánzales sánales Señor y quédate con nosotros aquí estamos en tu casa dándote gracia y honrando tu presencia todo esto yo te lo pido en el nombre de Jesús amén gracias hermano chao